La relación entre la sala y la caja acústica Si queréis volverle a ver de nuevo Y vamos a insistir o continuar un poquito con Una vez que ya tenemos la caja adecuada por el tamaño elegida Acorde a la sala de audición que tenemos También es muy importante Qué presión acústica debemos utilizar Ese es el punto de partida O el propósito de este vídeo que vamos a preparar hoy Cada altavoz En relación a la sala Tal y como acabo de comentar En general tiene un punto óptimo De audición Es un poquito Si hacemos una pequeña analogía Lo que ocurre con los coches Por ejemplo Yo que he sido conductor de SEA 600 Pues el punto óptimo de SEA 600 era 80 por hora 80 por hora era cuando el coche estaba de maravilla Estaba ya forzado Ya iba forzado Y con un cierto grado de alegría Sin embargo Pues hoy día Como todos sabemos Pues si coges un coche actual Ya no digo un Mercedes Un coche normal Actual Y vas por la carretera 80 Pues el coche es que va casi ahogado Va casi ahogado Y no te digo nada Si coges ya un Mercedes A 80 tienes que ir en segunda casi Porque no puedes meter ni la quinta Entonces cada caja tiene su zona amable Su zona bonita Su zona donde se percibe claramente Que el sonido se está proyectando muy bien Pero al mismo tiempo No se está yendo de madre Valga la expresión Que está apretando Está bien Está la música fluyendo No es poco Pero tampoco es mucho Y ese punto es el punto que tenemos que intentar conseguir Ese punto con frecuencia Es más bajo de lo que pudiera parecer Porque también el ser humano En el oído tiene lo que se llama La compensación fisiológica Y es que cuando se pone la música muy alta Pues el oído Ya no lo percibe Con tanta fuerza Porque la escucha de un oído Es logarítmica No es lineal El doble El doble no significa que el oído Oiga el doble El oído se protege Mediante una curva logarítmica Está ponderado Entonces ¿Qué quiere decir con todo ello? Pues que A veces Dentro de un entorno doméstico Intentarlo poner más fuerte De lo que esa caja Es su velocidad natural Volviendo al símil de los coches Pues es un error Y por otra parte Pues también nos pasa al revés Si la ponemos más baja De lo que es su forma natural Pues también Sigue siendo un error Esto nos pasa por ejemplo Aquí en Valladolid Con mucha frecuencia Y es algo que ocurre muy frecuente En todos los medios En todos los espacios De venta O de exposición Que en general Cuando viene una persona Un aficionado Pues a veces se hace Lo que llamo yo Una demostración de fuerza Se le pone fuerte Para que Impresiona Para que impresione Mira esto como tira Los graves Como empuja Bueno Es una demostración de fuerza Sin ningún Sin un espacio real Porque Vamos a ver Cuando este teórico Visitante o cliente Vaya a su casa Lo va a poner así De fuerte O Lo va a poner más normal Entonces Claro Es un error Que se comete Yo creo Que tanto En las Salas de demostración De las tiendas Como A veces Dentro del entorno Doméstico De la De la vivienda Cuando se Visita un espacio De venta Hombre Yo creo Que Por ejemplo Poner un Pink Floyd Por ejemplo Que todos Conocemos Pues Hay que ponerlo A un volumen Ese es el Lo que Se pretende Transmitir Con el vídeo De hoy A un volumen Y con la caja Adecuada Es decir Cada caja También exige Un determinado volumen Entre comillas No, no, no Es que es En relación A esa caja A ese Seas 600 O a ese Mercedes X Al final De lo que se trata Es de obtener Una escucha Placentera Correcto Entonces Dentro de la escucha Placentera Hay un cúmulo De circunstancias Y de entorno De escucha Que hay que Tener en cuenta Como bien estaba Comentando Francisco Bueno Hay muchos aspectos No vamos a entrar En el ruido de fondo Que tienes que tener Evidentemente El mínimo posible Eso se le supone Porque claro Hay que El confort acústico Que tienes que intentar Conseguir en tu sala Pues tiene que ser El mejor posible Y dentro de ello Pues está que El ruido de fondo En tu sala Sea el mínimo posible En torno a 20 decibelios Entre 20 y 25 Podría considerarse Bastante Bastante aceptable Entonces Un aspecto a considerar Para tener esa escucha Placentera Es Escucharla Al volumen adecuado O la presión acústica Porque nuestro oído Lo que escucha Es presión acústica Adecuado Para que no te cause fatiga Claro Para que no te cause fatiga Y no te emborrone El pasaje musical Que estés escuchando Entonces Por ejemplo Vamos a poner Un ejemplo práctico Estuvimos presentando Recientemente Las Leonidas Stream Que tienen un buffer De 15 pulgadas Sí, claro Entonces tienen un buffer De 15 pulgadas Vale, bien Eso empuja el grave Con fuerza Sí, sí, claro Para eso están pensadas Para eso están pensadas Y bien Y diseñadas El sonido Es muy bueno Pero claro Como le metas Mucha presión acústica Y lo pongas Muy, muy alta Pues claro Hace que pueda Causarte fatiga Dentro de esa sala Dentro de esa sala Siempre Coche Carretera Fatiga Si tienes una sala Muy, muy, muy grande Quizás no Si tienes una sala De 50, 60 metros cuadrados Pues le puedes meter Toda la caña que quieras Sí, puedes poner esa presión Que ahí vas a estar Vamos Autopista Vas a estar en la gloria Autopista Vas a estar en la gloria Pero como tengas una sala Que está un poco ajustada Para ese tipo de caja Por ejemplo 25, 30 metros cuadrados Pues ponlo a un volumen Moderado Correcto Si no Pues la baja frecuencia Hay que tener en cuenta Que sobre todo Nosotros lo que escuchamos Es presión acústica Entonces En la sala Se producen máximos de presión Mínimos de presión Por ejemplo Cerca de las paredes Evidentemente Hay máximos de presión Que es cuando la onda Va a poca velocidad Y ahí Se produce En baja frecuencia La presión es máxima Cerca de las paredes Y eso hace Que te pueda emborronar Si estás Por ejemplo En tu zona de escucha Muy próxima a una pared Pues te puede emborronar La pista musical Que estás obteniendo Porque la presión acústica Puede ser muy alta Entonces Siempre Hay que intentar También al revés Demasiado baja También demasiado baja Tampoco, claro Por eso Los tres elementos Que conforman la ecuación Es la sala La caja Y la presión Que volviendo al tema De los coches Es el coche La autovía Y la velocidad Sí Luego están los gustos De cada uno Pero bueno Igual que el que tiene Un Mercedes Y va a 80 Bueno pues Ahí está Pero no se le saca Todo el rendimiento Es lo que está Lo que intentamos Transmitir en el vídeo De hoy Cada coche Tiene una velocidad De confort Yo El Seas 680 por hora También tuve un Renault 5 120 por hora El coche iba suelto Y iba bien Y no iba ahogado 80 Bueno era poco Ya 90 Pero 140 Tampoco Porque Aquello se desmantelaba Cuando alcanzan el par motor ¿Se llama eso? ¿Cómo se dice eso? Es que no me entiendo Yo de coches mucho ¿Ha alcanzado el par motor? Que ya está Digamos Sí Es una posición óptima Sí Mi padre Mi padre que en paz descanse Conducía el coche El Seas 600 A 60 por hora Iba ahogado O sea Es que Iba ahogado Porque era poca velocidad Para ese coche O muy revolucionado Era poca velocidad Ahora 120 Era una locura O sea Si ibas en Mastas altas Eso es muy importante Porque en definitiva Tal y como dice Daniel Pues es Intentar El confort El confort Sí Entonces cada uno Tiene su sala Su caja Que ha elegido Y hago mención De nuevo Al vídeo Que hicimos recientemente Y luego una presión La presión No La marca El cerebro Es una cosa Psicoacústica No tiene que ser muy alta En relación a Ni tampoco muy baja En relación a Entonces hay que intentar Ajustarse a ello No ajustar tu equipo A lo que a ti te gustaría Si no Te tienes que ajustar A ello Porque las leyes De la naturaleza Son insoldables Y es un error Que cometemos todos Porque Insisto Aquí vienen Personas Y se quiere hacer Por lo que llamo yo La demostración de fuerza Es como cuando vas A una exposición Por ejemplo La de Munis O certámenes Que se utilizan Y lo mismo A toda máquina Aquello Una cosa Bueno ya Pero Es que eso no Es que fíjate En la fuerza Que tiene esto ¿Cuánto tiempo Estás aguantando En ese volumen? Claro Es que tu oído También se fatiga Claro No es eso En general Se peca Yo lo veo Las personas Que vienen aquí A Valladolid Pues que lo ponen Más alto De lo que Realmente Porque el oído Luego se acostumbra El oído Funciona de una manera Muy similar A la vista Tiene sus sistemas De protección La vista Cuando sales a la calle Y hace mucho sol La niña de los ojos Rún Rápidamente Se cierra Que es lo que hace Un obturador De una cámara Básicamente es lo mismo A mucha luz El obturador De la niña de los ojos Se cierra rápidamente Para que no le pase Tanto Y sin embargo Al revés Entras en un sitio Un poco oscuro La niña se abre rápido En definitiva El ser humano No tiene esa libertad Digamos De poder Poner la niña A los ojos A su voluntad Y tampoco Le pasa exactamente Lo mismo Con el tema acústico No tiene esa libertad Entonces Lógicamente Hay que Centrarse En lo que La naturaleza Marca Entonces Hay que intentar Hacer ese esfuerzo Porque es donde Nos sentiremos Más cómodos Tenemos nuestra sala Tenemos nuestras cajas Y lo ponemos A un nivel de presión Confortable También es la sensación Porque a veces Nos parece que Poniéndolo más alto Como que suena mejor Sí, no, no Es nuestra sensación De Ah, lo pongo más alto Porque parece que así suena mejor No, no, no Bueno, es la sensación Pero Sí, pero esa sensación Dura poco Porque el oído Se comprime Entra en la curva logarítmica Que comentábamos antes La relación psicoacústica Y te lo va a dejar Al traste rápidamente Claro O sea, no vas a conseguir nada Y te dice No, es que voy a abrir La niña a los ojos Para ver más No, no Y que te fatiga Tu naturaleza No te lo va a permitir La niña se va a poner A donde él quiere Cuando íbamos De más jóvenes Bueno, yo tampoco soy mayor todavía Pero a las discotecas Y Bum, bum, bum Claro Estar ahí Tres, cuatro, cinco horas Al final acababas Al día siguiente Yo creo que tenías la música Todavía ahí en el oído Sí Y tumbando los oídos Tenías en el cerebro Todavía los oídos Y los oídos tumbando Porque era exagerado Sí, sí Y claro Pues al final Nuestro cerebro también Bueno, es que las discotecas Que tú no las has conocido Pero yo sí Yo he conocido Antes las discotecas Lo que se llamaban Las salas de fiesta Las salas de fiesta En las salas de fiesta Iban grupos Había un montón de grupos En toda España Mismamente en Palencia Había veinte o treinta grupos Una provincia pequeña Iban grupos Pues llevaban cosa pequeña Y tocaban a un nivel Que es que no podían más Y era un sonido Era una experiencia muy buena Se podía hablar Se ligaba Lo que se podía Sí, sí, sí Más fácil que ahora Hablabas con la chica Aquello que estudias o trabajas Que era muy dado en aquella época Y estaba placentero Cuando entraban las discotecas Lo que ocurrió Es que las discotecas Podían poner un volumen Sí, todo lo que daba aquello Terrible Y bueno Inclusive yo recuerdo perfectamente Pues claro De alguna manera El disjoking Decía Aquí estoy yo Con mis Con mis decibelios Y lo ponía a tope Lo ponía a tope Y aquello ya Pues era infumable No, la sensación de fatiga Era muy grande Aquello era infumable Tú podías estar allí Media hora Bueno Pero ya a partir De un determinado tiempo La sensación de fatiga Pues era No podías No, de hecho Cambió Cambió de una manera Sustanciosa La experiencia Porque cuando se iba A las salas de fiesta Pues igual Entrabas a las Siete, ocho de la tarde Y salías a la mañana Porque estabas allí Hablabas con las chicas Con los amigos Había una sensación de confort Sí Es lo que estamos hablando Intentando transmitir hoy Te sentabas allí Hablabas con los amigos Con las chicas Etcétera Y cuando entraba A la discoteca Pues todo eso desapareció Entonces Yo recuerdo una vez A título de experiencia Que fui una vez Con un amigo A una discoteca Allí cerca Y habían entrado Una parejita Joven Con ganas De pasárselo bien Y me hice una apuesta Con el amigo Con Alfonso Que era el registrador De la propiedad Y le dije ¿Qué te apuestas A que a las media hora Estos dos han marchado? Y por qué Hombre Aquí está muy bien Además se les ve Que viene con ganas De juerga Y tal A las media hora Se marcharon Sí ¿Cuál era el motivo? Ah Por el excesivo ruido Sí Claro No ruido No ruido Es música Porque al final Cuando está tan alto Se convierte en ruido Es verdad Sí, claro El cuerpo te dice Vámonos Porque Sin embargo Pues Bastantes años antes Nosotros íbamos A la discoteca Y estábamos allí Cuatro horas Cinco horas Sin problema Sentábamos Nos íbamos de un banco Bailábamos un poco Y eso es un poco El tema del vídeo Hay que tener presente La sala que uno tiene En el caso Por ejemplo Nuestro De aquí De la Valladolid Pues la sala Que hay Una sala de Treinta metros Aproximadamente Sí, treinta y dos Con unos techos Un poco altos ¿Cuánto tiene estos techos? ¿Tres metros? No, menos Dos noventa Creo que Dos noventa Bueno, sí Prácticamente tres En una casa normal Son dos cincuenta Dos cincuenta Entonces ubicas Largo por ancho Por alto Luego La caja Que has elegido Para tu sala Estuvo aquí Una pareja Que iba para una sala De diez metros ¿No? Diez metros Diez metros Claro Entonces Un techo De dos cincuenta Claro La caja Que tú has elegido Y luego Lo que intentamos Transmitir En el vídeo de hoy La presión No puede ser Ni muy baja Ni muy alta Hay un nivel de confort También depende Del tipo de música Que escuches En el que tú Te sientas más a gusto Escuchándolo Pero es verdad Que tiene que ser Hay un nivel de confort Hay un nivel En el cual Nuestro hijo Mejor responde a ello Sea 680 por hora Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta disertación La disertación de hoy Y que intentar Intentar hacer un poco Esos ajustes Que os estamos insinuando Y que seguramente Os van a procurar Una mayor satisfacción Musical Que es de lo que se trata Eso es Porque algunas veces Si que nos encontramos O yo por lo menos Me he encontrado Alguna vez Que digo No es que Estas cajas me fatigan Es que estas cajas Me fatigan Mucho Porque lo pone igual A un volumen exagerado Porque vive quizás En una casa aislada Sin vecinos Etcétera Y claro Es decirle Bueno pues Baja un poquito La presión Y puedes tener Una escucha Un poco más Hay un nivel Que es el óptimo Que es el óptimo Y es el que te permite A mí por ejemplo Que me gusta Mucho la música clásica Pues claro Yo pongo una ópera Dura dos horas Entonces Claro Claro Tiene que tener Un Un cierto Nivel Para oye Pues disfrutar Del tema Pero no puede estar Saturado Porque Dos horas es una locura Es mucho tiempo Todo seguido Es complicado Sí es complicado Es el tema Bueno amigos Un placer Una vez más Muchas gracias Por Apoyar nuestro canal Como siempre Que disfrutéis De la música Y que paséis Una buena tarde Lo mismo digo Un abrazo a todos Disfrutar de la música Y muchas gracias Por seguirnos Y denle al like Si es posible Gracias Un abrazo Chao Chao